amigos estamos en el taller y bueno hoy quiero comentar y hacer un poquito eco con el compañero que se le rompió su cepillo jose carpintero no tires tu cepillo el que se rompió así ya como está roto le haces unas pequeñas modificaciones y te queda una herramienta nueva diferente te queda otro tipo de cepillo para otro tipo de cosas mira yo corte uno de hecho a propósito este lo modifique por completo para hacer otro tipo de cosas ahorita te voy a explicar de qué se trata este cepillo era idéntico a éste imagínate que lo corte ahí donde se ve la línea ahí donde se ve la línea le pasé el disco de corte con la esmeriladora aquí aquí un corte por ambos lados entonces ya me queda esto le hice una agarradera especial para poderlo tomar así así y apoya hasta acá atrás esto es un solo plano es un solo plano tuve que poner dos tornillos para poder sujetar la nueva agarradera porque no entraba en la misma disposición que entraba la original porque es otra y entonces ahorita te voy a explicar ahora y la característica principal es que al estar roto ya le puse una navaja que es más ancha no sé si se alcanza a ver mi navaja es más ancha que todo el cepillo sale como como un milímetro de cada lado entonces eso nos permite llegar a las esquinas y hacer muchas cosas ahorita te voy a explicar qué funciones se pueden hacer con esto entonces tu cepillo se va a convertir en otra cosa con unas modificaciones muy simples bien una de las primeras cosas por las que modifique esto fue para poder quitar el bordecito de madera que te queda cuando haces un corte en la sierra de banco para hacer una caja como ésta y bueno y a veces no te queda bien en la sierra en la sierra de banco no te deja bien eso y entonces rectificó el ángulo y entonces al estar más ancha mi mi hoja tocó esta cara en la mera esquina y estoy rectificando ambas partes entonces aquí yo ahí mira ahí estoy rectificando y lo puedo usar así también y ocurre exactamente lo mismo ahí estoy rectificando esta es madera de salán está encontrada ahí se ve y es muy dura agarré lo más duro que había que tengo aquí para mostrar que si se puede entonces bueno si le hago le hago duro pues funciona muy bien otro otro uso de esta cosita es poder cepillar hasta un borde al tope o sea por eso yo le llamo mi cepillo de tope o sea porque la navaja llega a tope entonces por ejemplo aquí puedo cepillar sobre todo por ejemplo cuando ya es un mueble que ya está hecho incluso puedo quitar el barniz con esto bueno es que se está moviendo por la cámara que está en el mismo banco pero bueno pero mire aquí llega a tope a ver si le está moviendo todo pero miren aquí yo estoy llegando a tope puedo hacer este movimiento y dejo perfectamente rectificado o sea se convierte en una herramienta que no es para desbaste es para arreglar detalles o sea ahorita vamos a seguir viendo en qué más operaciones se utiliza bien otra función de este cepillito es que lo utilizo para rectificar las clavijas y funciona muy bien para eso obvio primero hay que cortarlas aquí es donde esta función se vuelve importante espero que se pueda ver o sea vean que no estoy haciendo un desplazamiento no estoy haciendo un desplazamiento así estoy haciendo cortes laterales pero al poder ver exactamente lo que está pasando con la con la cuchilla me doy cuenta por ejemplo este clavacote es de salán la mayoría de las veces los clavacotes de salán se rompen por debajo del borde entonces o tienen beta encontrada entonces aquí es muy fácil detectar que está pasando y te cambias de posición y vean o sea haces un enrasamiento perfecto perfecto con esta cosita así y hay muchos trucos que se pueden hacer con este cepillito así ahora si lo utilizamos para en vez de cortar lo usamos así también se puede es más arriesgado y más tardado pero no lo empujamos así sino hacemos deslizamientos laterales para adelante y laterales y ahí lo vamos lo vamos cortando si no traemos con que enrasar un cerrote o algo así aquí ya vamos enrasando por ejemplo ahí ya me di cuenta para dónde para dónde está la beta entonces todavía está por arriba de la superficie entonces ya me da chance de ahora sí ponerme en el lugar correcto y ahora sí agarré clavacotes de salán que son los más duros que tengo aquí ahorita porque pues en madera blanda como decía mi abuelo pues con madera blandita qué chiste entonces por ejemplo me tarde más obvio pero sí lo pero sí lo enrace bueno lo voy a desarmar para que vean cómo está hecha la agarradera la agarradera y entonces aquí está la agarradera tiene esta forma porque tiene el saque para la ruedita de ajuste estas pequeñas cavidades son para poder meter los dedos y poder hacer el ajuste tiene esta forma para que yo pueda apoyarme sin lastimarme aquí está redondito y esto acá atrás me apoyo tiene un pequeño escalón vean este pequeño escalón esta es madera dura y este escalón sobresale del cepillo y está al mismo nivel está al mismo nivel que toda que toda la plana del cepillo este y lo que hace esta distancia es que me permite apoyar apoyar esta esta parte de la mano apoyarme ahí hacia abajo porque al no tener el resto del cepillo al no tener el resto de de la plana si tiene un corte profundo y vas en carrera se te puede levantar de atrás porque precisamente no tiene la otra parte pero entonces yo hago presión acá atrás hago presión acá atrás hacia abajo y tengo el control de todas maneras o sea esto no es para desbaste esto es para detalles y la ventaja gigantesca que tiene es que te permite ver exactamente lo que estás cortando y cómo lo estás cortando y te permite moverte en todas direcciones y corregir con el ejemplo de los clavacotes que puedes cambiar de dirección si te das cuenta que agarraste beta encontrada o en alguna otra situación de beta encontrada entonces para ese tipo de cosas es perfecto obvio no sustituye para nada la función que tenía originalmente adquirió nuevas funciones completamente nuevas funciones de hecho si existe este cepillo se podía comprar como como el concepto tal cual de ese cepillo pero no recuerdo cómo se llama yo le llamo cepillo de tope porque puedo llegar a tope ajá y porque también puedo con una navaja más ancha que la plana que la parte plana del cepillo puedo llegar a cualquier borde entonces se convierte es una de mis herramientas favoritas no porque yo la haya hecho sino porque me saca de muchas situaciones complicadas en donde estoy así ¿cómo le hago? ¿cómo le hago? ¡ah! con este y resuelvo y resuelvo y hay más truquillos por ahí que estoy tratando de de ver si se los incorporo no los menciono voy a ver si se los puedo incorporar y si me salen ya hacemos el video y lo publico pero pues es el es el cepillo convencional nada más que pues yo lo corté lo corté no se me rompió lo corté a propósito para tener esas funciones y jalo bien jalo bien jalo bien pues así amigos este siempre hay que ver lo bueno de cualquier situación entonces a a jose carpintero ven pues si se te trono tu cepillo hazle esta modificación y tenlo por ahí vas a ver que se lo vas a lo vas a usar porque lo vas a usar de todas maneras no vas a sustituir al otro cepillo eh pero de que lo vas a usar lo vas a usar para situaciones especiales este yo lo tengo y tengo un amigo que es súper tecnológico se compra lo más chido siempre siempre está así también es fanático de las herramientas me lo ha visto y me lo ha querido llevar me lo ha querido secuestrar este este cepillito se lo ha querido agenciar le dije no trae compra un cepillo normal de estos y yo te lo hago o tú hazte lo pero bueno mi compa es medio no sé no no es es medio cuadrado y no le gusta hacerse herramientas andar experimentando y todo siempre me alucina porque yo ando haciendo artilugios y modificando y tuneando cosas y modificando herramienta y haciendo un montón de cosas siempre me está jodiendo siempre me está alucinando por eso pero ya que las hago se las quiere llevar o sea entonces bueno no voy a decir quién es pero él sabe quién es él sabe quién es ni modo brother se tenía que decir y se dijo ah banda y bueno tengo mi canal de youtube que se llama carpintero universal y ahí tengo más videos de más cosillas y ahí vamos a estar subiendo ya estoy aprendiendo a editar me he querido detener un poco en los videos de youtube porque quiero hacerlos más pro no quiero que estén tan burdos y tan salvajes y tan prehispánicos no prehispánicos perdón prehistóricos jajaja si fueran prehispánicos estarían poca madre jajaja no prehistóricos me refiero y quiero hacerlos bien quiero hacerlos bien hecho y vamos a estar presentando un montón de herramientas que yo he creado y tuneado y que las estoy usando aquí les voy a dar un avance esta es una una estructura de metal que hice precisamente para montar una esmeriladora para poderle poner un disco para cortar madera el famoso disco asesino y que lo utilicé para para cortar una puerta gigante por abajo la famosa esa puerta que he estado rebajándole los dos milímetros del cliente complicado bueno ya hubo un plan C y ya se los voy a hacer bien bien el vídeo para subirlo al canal y este y ahí se lo ahí les voy a mostrar cómo cómo hicimos esta esta solución ya si amigos tengan una excelente noche que me lo que yo lo que lo que lo que es